¿Cuántos no nos ha pasado definitivamente que uno quería, el otro no quería y cuando ya no quieres, ahí está? No, ¿qué pasó? Sí, cómo no A ver, es que aquí aparte yo quiero decirles que todas las canciones que están en este disco, tú las escribes Sí, claro, bueno, también las escribe la gente que me regala esas emociones y todo se va dando a raíz de ese sentimiento que retribuye a la gente Tienes aparte una habilidad, porque me estabas contando hace ratito, que a ti te dicen, te cuentan a lo mejor una historia Y tienes la habilidad en ese momento de hacer una canción Sí, sí ¿Cómo? Bueno, siento que la música ya está hecha, la música ya está, nada más hay que estar en la frecuencia correcta y viene de arriba O sea, se baja la nota y cae a tu corazón y luego se devuelve a través de una melodía, de una armonía Y eres una persona, te consideras una persona de verdad así de corazón abierto Digo, tienes que ser para tener esa inspiración tan linda y escribir canciones así Bueno, sí, me considero una persona sencilla y que tiene mucha sensibilidad Más que todo con el corazón de la gente, porque sabes interpretar una canción es solamente llegar y pararse y cantar Tienes que saber qué es lo que se está diciendo en la letra, qué se está sintiendo Y cuando la gente te cuenta algo y tú se lo regresas, es como que todo el mundo cantara contigo, que todo el mundo sintiera eso Ay, qué bonito, quisiera que nos cantaras otra vez